¡No, no! ¿Qué haces? ¡Suéltame, maldito imbécil! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Eso es lo que quiero! ¡Ven por mí, perra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No podrás tomar! ¿Tu mamá no te dijo que hay que lavarse los dientes? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Un poco este! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Dientes limpios! ¡Soy un maestro en las artes marciales! ¡Vamos a ver quién se mete conmigo! ¡Vamos! ¡Tú no vas a poder, idiota! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡Oye, amigo! ¡Oh! 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 ¡ Oh, esto sí está muy bonito Oh, sí, me gusta, soy el dios del rayo ¡No! ¡No, qué haces! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Allá va! ¡Vas a morir, idiota! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Yo soy el mejor! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Oye! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oye! ¡No tienes tu basura aquí, idiota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quiero cerebro! ¡Ajá, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Pero qué divertido! Vamos a limpiar esto un poco ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo una idea! Vamos a escupirla Oye, no me vas a matar